Sound check, sound check, one, two Big one bass, estoy de vuelta Sabes, tíos Let's go Soy un real MC y conmigo nadie puede Cálense conmigo y verán que si le duelen Las rimas que tiro, en verdad sus ofendentes Yo soy el Big One PZ que tiene si uso lentes Con mi lírica yo quiebro piernas y saco ojos Tú sabrás si me tiras, nota que yo no me esponjo Al contrario me prendo y a la tirada me aferro Hasta que deje en vergüenza al morro que vive en el cerro Así que boa ni de broma lo iré Es porque perderás la poca dignidad que tú tienes Esta rola no es tiradera, es como una precaución Es para que vean el nivel que tiene el one playing flow Si se meten con mi banda se meten conmigo Pues a mí me viene dejo, es mi vacío, tengo enemigos No me digan cómo se debe hacer mi trabajo Porque mi chamba aquí es hacer puro relajo Y yo trato de mantener el ritmo Mi flow es peligroso como si fuese un sismo Yo tengo el flow que muchos quisieran tener Pues tengo un estilo único como pueden ver Y yo trato de mantener el ritmo Mi flow es peligroso como si fuese un sismo Yo tengo el flow que muchos quisieran tener Pues tengo un estilo único como pueden ver Y nunca hablo el peso de la nalga Me imagino la envidia que llegara a mí cuando él se desalga y valga Me dios estoy con la pecado si me escucho desde guanatos hasta donde sepa Dios adiós le digo a todos los héroes si no les date lo que hago no lo escuchen See you later y cuando salgo a distraerme empiezo a caminar por ahí Veo que la gente pasa escuchando al one by Ya te la sabes que vivo mi vida de poca Caminando por la calle topándome a la tropa Cotorreando con el pack y el cangri por ahí en la copa Y de noche y de farra con la movi cuadra loca Estando donde estoy me ha costado un buen trabajo Desde ceros con la NH pues nunca dejan abajo Para tener flow no ocupo estar pelón Solo tener capacidad y controlar el micrófono Y otra flow de mantener el ritmo Mi flow es peligroso como si fuese un sismo Yo tengo el flow que muchos quisieran tener Pues tengo un estilo único como pueden ver Y yo trato de mantener el ritmo Mi flow es peligroso como si fuese un sismo Yo tengo el flow que muchos quisieran tener Pues tengo un estilo único como pueden ver Simón, ya te la sabes que tranza Con este gran flow el raperito no se cansa Pues ya saben de lo que esto se trata Siempre habrá puro bla bla que la verdad no me hace nada Ando tumbando las bocinas con esta buena rola Mis rimas son tan locas que dejan morros en coma No es broma, no les asombro me da igual Estoy seguro que no aguantan mi potencia radical Como me encanta ver lo que la envidia mente Que los redes dicen algo y en persona se lamentan Pues como se nota que la gente no me quiere Pues porque hablan de más y ellos piensan que me hieren Pero lo que yo hago es que los mando a volar Porque de mi nube nunca me van a tumbar Hay tanto envidioso que hasta yo digo chale Pues yo caeré a los seres pues para eso es mi jale Y otra flow de mantener el ritmo Mi flow es peligroso como si fuese un sismo Yo tengo el flow que muchos quisieran tener Pues tengo un estilo único como pueden ver Y yo trato de mantener el ritmo Mi flow es peligroso como si fuese un sismo Yo tengo el flow que muchos quisieran tener Pues tengo un estilo único como pueden ver Hoy en día mucha gente quiere andar hablando a mis espaldas Pero lo que ellos no saben es que yo siempre me doy cuenta de todo Siempre me andan criticando Pero lo único que hacen es escuchar mi música a diario Piensan que nunca me doy cuenta de nada Pero a mi no me hacen wey Esto es fácil y sencillo Si no les gusta lo que hago no le den play Z21 Records The Mac deja de llevar Nueva era producciones The big one busy in the house man Nada cambiara el pensamiento de lo que valgo Caminar ese destino pues es un camino largo